Amigas, bienvenidas a un nuevo video a mi canal. Mi nombre es Manu Ramos y hoy les traigo otro video de estos que son sus favoritos. Y es un haul de Shein. Me van a disculpar en todo el video por estos volcanes que me salieron por aquí. Esperemos que se desaparezcan muy muy pronto. Pero chicas, hoy les traigo otro haul de la tienda de Shein. Ya saben que tenemos un cupón del 15% de descuento que es 21 Malu Ramos para un 15% de descuento que los ID se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes de que me pregunten qué labial traigo, por aquí se los voy a dejar escrito cuál es. Es de la marca de Essica. Y pues bueno, vamos a comenzar. Últimamente ya saben que ando súper mega obsesionada con la página de Shein. Siempre, siempre andado obsesionadísima. Pero ya les dije que este año es el año donde los haul de Shein en este canal van a sobrar. Y muchachas, esta sería la parte 2 de cuando les enseñé este cojín. Porque esta es la segunda parte. Ya ahora sí ya me llegó el paquete completo. Que estoy esperando más paquetes donde ustedes ya van a ver ropa y todo eso. Pero no sé si recuerden que les dije que me había pedido más cojines, bueno, fundas de almohada. Pues acá me estuvieron llegando otras 2 chicas y estoy demasiado feliz. Porque eso significa que ahora sí en mi sala ya voy a tener cojines nuevos. Ya voy a tener pues nueva decoración. Yo me estaba esperando para que me llegara este paquete para ahora sí cambiarlos todos juntos. Y me volví a pedir 2 de estos que les enseñé la otra vez. Estos en color beige que creo que cuestan como $80 pesos. La calidad $1000 de $10. Ya les he dicho que en mi sala, si no me siguen por mi Instagram, vayan a seguirme. Porque lo más probable es que en mis historias, cuando me esté tomando mi cafecito y así. Pues ahí puedan ver cómo quedó mi decoración de la sala. Por acá está otro. Por allá les voy a compartir cómo es que quedó ya al último mi decoración. Y pues es este otro de por aquí. Las medidas son $45 por $45. Y se los recomiendo demasiado porque ya con mi cupón de descuento estos les vendrían saliendo como $70 pesos, $70 y algo. Y para la calidad siento que está súper, súper bien. Y como se los comenté que este me súper encantó. Pues también me pedí otro porque este pues sí lo tengo permanentemente aquí en mi estudio de grabación. Esta manga como que algo le pasó. Pero este sí lo tengo siempre, siempre pues aquí en mi estudio, chicas. Ya lo desacomodé un poquito. Pero en mi sala, como miré que este me encantó, pues en mi sala también quiero tenerlo. Y chicas, este sí está más caro. Este cuesta como $200 y feriecita. Pero la calidad, $1,000 de $10. Así que de este me estuve pidiendo otros dos. Porque estos los quiero poner en mi sala. Y es este por aquí. Estos colores son los que prácticamente tengo por toda mi casa, por toda mi decoración. Me encanta. Es una decoración muy, muy neutral. Y pues siento que, pues no sé, siento que me encanta. Chicas, quizás puede que se vea muy oscuro porque aquí donde yo vivo ha estado lloviendo y está súper nublado. Pero quiero que vean qué bonitos se miran ya los cojines puestos. Como les digo, en una historia en mi Instagram se los voy a enseñar un poquito mejor. Pero así para que ustedes los vean más de cerquita. Como les digo, no son tantas cosas porque ya la otra mitad, si no has ido a ver. Es que ya les he subido muchos col de Shein. Pero en otro col les enseñé la parte número uno de este pedido. Y esta vendré haciendo la parte número dos. Lo que tengo por aquí, chicas, me encantó. Son unas coquetitas que siento que con el look que traigo ahorita se vería súper bien. Son estas hermosuras. Ya saben que siempre me pido toda mi joyería en Shein de acero inoxidable. Esta cadenita que traigo también es de Shein. Y pues estas coquetitas básicas en color oro, amarillo, pues siento que nunca pasan de moda y me encantan. Creo que anda una mosca por ahí. Pero me encantan porque están bien livianitas. Pero pareciera, chicas, como si fueran súper pesadas. Son estas de por aquí. Ya me la imaginé estos accesorios con muchísimos outfits. Y no sé si ustedes han visto que ahorita andan mucho en tendencia a ponerte coquetas grandes, pero con unas tres. Así que ahí en Shein ustedes pueden encontrar perfectísimas. Lo siguiente que me estuve ordenando es una gorra. A mí, chicas, me encanta siempre inspirarme en mis outfits en la aplicación de Pinterest. Y he visto tantísimos outfits con gabardinas, con cachuchas. Hace días, bueno, hace como unas dos semanas les subí un video de outfits inspirados, perdón, en la aplicación de Pinterest. Y me puse una gorra negra que la verdad es que anda una mosca, muchachas. Y ya abrí la puerta para que se salga y no se sale la menda y la mosca. Pero bueno, les digo que subí una foto, bueno, un outfit con una gorra negra. Y muchas de ustedes me preguntaron que sí de dónde era. Y no sé, chicas, de dónde es. Pero en Shein ya saben que tienen bastantes cachuchas. Pues me quise pedir una negra. Vean qué hermosura de gorra, chicas. Me encantó. Yo la ordené así con todas las letras en color negro. Porque también hay con letras en color blanco y así. Pero yo me ordené esta. Y por el precio de verdad que está súper, súper excelente. Me encantó con un outfit como con esta gabardina. No sé. Me súper encantó esta gorra. La siguiente cosita que me estuve pidiendo fue otra cadenita, chicas. Esta de verdad que no me la he quitado. Desde que me llegó ese paquete no me la he quitado. Y esta de por aquí también me encantó. Y quiero que vean lo que dice aquí, joyería fina. Porque de verdad que en Shein sí pueden encontrar joyería fina. Esta, chicas, es bien sencillita. Creo que fue lo que más me encantó de ella. Está súper sencillita y solamente trae esta bolita de por aquí. Está tan hermosa y fíjense, chicas, que la verdad pareciera como si fuera de oro. Porque no bricha absolutamente nada. 10 de 10 con esta cadenita me encantó. La siguiente cosita que me estuve ordenando fue una funda para mi celular. Que esta también me gustó muchísimo, muchachas. Esta sí se la recomiendo. Mil de 10. Pues vean qué hermosura. Esta pues tiene aquí como para meter así los deditos. Y yo la ordené así en color negro. Porque ya ven que cuando les enseñé la otra beige. Les dije que me había pedido una en negro. Pues es esta. La pedí así en color negro. Porque siento que pues me combina siempre con todos mis outfits. Pero estas chicas la tenían como en color cafecito beige. El azul, la azul probablemente me lo ordené porque está preciosísima. Y también la tienen en color verde. Pero a esta sí le doy un 10 de 10. La verdad que la calidad es muy, muy buena. Y pues es así en color negro con dorado. Vean aquí más de cerca. Así es la calidad de la funda, chicas. De verdad que se mira súper, súper hermosa. Y de muy buena calidad. Les dije que esta vez no eran tantas cosas. Pero la última cosita que tengo es otro moño. Ya muchas de ustedes me escribieron que no sabían que andaba mucha tendencia en volver a utilizar un moño. Y sí, chicas. Vean este qué precioso está así en color negro. Esta, chicas, es la tela como más delgadita. Ahora, siento que este se ve más elegante que el beige que les enseñé la vez pasada. Porque creo, no sé si me estoy equivocando, que este es de la línea Dacy o Daisy. No sé cómo se llama esa línea que tiene Shein. Que pues es una de sus líneas más caras. Y este moño también me encantó. Nada más que como yo tengo pues el cabello súper, súper negro, pues no me va a resaltar tanto. Pero de igual manera se mira muy, muy bonito. Y pues esto era todo lo que les tenía que enseñar de esta parte número 2 del haul de Shein. Esperen otro muy, muy pronto. Ya saben que en cuanto me llegan los paquetes, yo se los grabo a ustedes. Díganme en los comentarios qué les parecieron estas cositas. Si se han pedido algo ya de lo que les he enseñado, no olvides seguirme por mis redes sociales. Que en la cajita de descripción te las voy a dejar. Las quiero muchísimo. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.